Es importante hacer ambos tipos de activismo, porque por un lado, como justamente toda esta conversación que hemos tenido sostenidamente con TAP durante mucho tiempo, es, por un lado, pues el campo de acción es como también educar de alguna manera o dar información a las personas que hablan en español para que también puedan dejar de discriminar, valorar y ser aliados o aliadas de esta causa. Y por otro lado, es el uso mismo de cuando lo haces en lenguas indígenas, es que, digamos, si el mundo virtual es otro mundo también, entonces ese mundo tendría que ser también diverso jurídicamente, dado que el mundo aquí lo es. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante. Ahora, hay una cuestión política ahí de fondo, es si realmente queremos localizar cosas como Facebook, por ejemplo, o crear redes alternativas que sean desde nuestra propia perspectiva. Gracias por ver el video. Gracias.